No, en esta noche ya no pienso amor en ti, abrí los ojos solamente para ver, si en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en su espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que terminan, con las penas y alegrías de otras gentes como yo. Oh mundo, por eso ahora yo te miro, y en tu silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti. El mundo, que no ha parado ni un momento, su noche muere y viene el día, y ese día me verás. Oh mundo. El mundo, que no ha parado ni un momento, su noche muere y viene el día, y ese día me verás. La 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 la... ¡Suscríbete al canal!